Agüite coco pa'l que la quiera Juguito de mango si no hay de pera Y unos besitos pa' yo curarte el corazón Dosis de amor para las peleas Unos ojitos pa' que tú veas Que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción Una mañana pa' que estés clara Que una sonrisa sale más cara Si tú la buscas con otro hombre que no sea yo Y el papagayo vuela más alto Si poco a poco lo va soltando Así que tranquila mi vida esto nunca se va a caer Cuando las luces estén apagadas Una velita no cuesta nada Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Agüite coco pa'l que la quiera Juguito de mango si no hay de pera Y unos besitos pa' yo curarte el corazón Dosis de amor para las peleas Unos ojitos pa' que tú veas Que con los ojos cerrados se escucha mejor mi canción Una mañana pa' que estés clara Que un buen momento sale más caro Si tú lo buscas con otra niña que no sea yo El papagayo vuela más alto Si poco a poco lo va soltando Así que calma mi vida esto nunca se va a caer Cuando las luces estén apagadas Una velita no cuesta nada Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón Tus ojos me alumbran la vida Me alumbran el corazón